No, 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 no. O sea, hay un chingo de emociones encontradas, güey, en mí, esa pinche lucha del ego, de la mente y del corazón, pero también está la gratitud, también está la gratitud en mí. Yo me acuerdo, yo empecé cargándole la terapia al cenó, cargándole los cuadros, cuando nos reuníamos y me decía, voy a compartir aquí, ¿y cómo le hago para llegar? No, pues agarra, da el micro y llega, ¿no? Y ahí me estaba esperando y cruzábamos un pinche tianguis, ¿no? No me acuerdo dónde, pero me acuerdo de aquella ocasión. Y cruzábamos un pinche tianguis y íbamos a compartir y había admiración, este, de parte mía en aquellos de ayeres, ¿no? Me acuerdo mucho, este, cómo vimos la de Pacquiao, ¿no? Cuando, este, le dios en su puta madre ahí en su departamento, este, y otras cosillas que pasaron, que pasaron ahí en el departamento, ¿no? Con ciertos personajes y, este, deberían de pedir perdón a Dios, no, por esos pecados, ¿no? Y el día de hoy, este, buscar toda madre, yo, pues yo, lo único que tengo que aprender de esta experiencia, ¿sí? Es que el día de hoy, yo no la tengo segura, que el día de hoy, este, hoy estoy de visita, hoy vengo a verlos, pero mañana puedo estar aquí, güey. Mañana puedo estar anexado, mañana puedo volver a beber, porque las emociones van y vienen, la pinche enfermedad da vueltas, hijo de su puta madre. Y a veces, cuando más preparado te sientes, es cuando te llegan las pruebas, y ahí depende si aguantas la verga o no aguantas la verga. Y uno podrá decir, yo sí aguanto, yo estoy bien parado, ¿sí? Pero la verga, cuando llega, o porque en la vida no se tienta el corazón, güey. Hoy puedes tener familia, y mañana no la tienes. Yo también estuve anexado, llegué a dos puta madres sin familia, la recuperé, la volví a perder. También por andar en el servicio, ¿sí? Se fue la familia, güey. Conozco de esa pinche pérdida, de dar todo, hijo de su puta madre, de entregarte de lleno a esta madre. Porque es bien culero sentir que nada más te llena esta madre, que no te llena la familia, güey. Estar en su puta madre. ¿Y cómo llegas y te está esperando tu chavo de siete, ocho años? ¿Y cómo le dices? Es que tú no me llenas. ¿Cómo me llenan esos güeyes? ¿Cómo le dices, güey, a un niño de esa edad que te está esperando? ¿Cómo le dices a esa mujer que te equivocaste, que no te querías casar, que estabas muy joven? ¿Cómo le dices que siempre no? Y uno va aprendiendo en alcohólicos anónimos, güey, a través de los vergasos, me cae de madre y no es fácil. ¿Yo qué le puedo decir, güey? ¿Yo qué puedo terapiar al compañero? Nosotros, en el Díaz Mirón, hemos pugnado, hijo de su puta madre, por trabajar el amor. Porque esa pinche terapia verguera del de mojón con ojos. Esa pinche terapia culera de la que te da para abajo. Nosotros hemos dado al revés, hijo de su puta madre, y nos ha dado resultado. ¿Sabes qué, hijo de su puta madre? No puedes quedarte. Estás anexo tras anexo. Mañana te puede tocar la buena. Mañana vas a ser un gran líder. Mañana vas a tener a Ejados siguiéndote, hijo de su puta madre. Nada más descritas, creértela, güey. Se fue la vieja, dale gracias a Dios que se fue, te liberó, hijo de su puta madre. Yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que iba a valer verga, que iba a volver a beber. Y el día de hoy ando bien pinche feliz, ando de luna de miel, hijo de su puta madre. Y hasta me quiero ir porque siento el pinche frío. Cómo me carcome los huesos, hijo de su puta madre. Y estoy ahí sentado, pensando en mi camita, en mi pinche pantallita que me acabo de comprar. Y que ahorita estuviera viendo la de... Buscando a Nen, hijo de su pinche madre. Estoy aquí oliéndole los pedos a la pinche Rosalía, ¿no? Que se está pedorey, pedorey con su puta madre. Le hicieron daño las palomitas de ayer en el cine, ¿no? Y llega un momento en que tu mente... Ah, porque tu mente... Caes en la trampa de tu mente y te sientes diferente y dices, ¿qué hago aquí? ¿No les ha pasado? Volteas a ver a todos y dices, ¿qué hago aquí? Yo ya me debería de jubilar, hijo de su puta madre. No, pero chicas a tu madre. ¿Qué haces aquí, güey? Pues tú eres el más enfermo de todos estos, güey. Yo me caí de madre, este... Ahora que se abrió, o que se dividió en el grupo, este... Yo no tengo nada... Yo no tengo pedos con nadie. A mí también me duele, güey. A mí también me duele, este... Ver al Víctor ahorita, este... Parece niño chiquito. ¿Sabes cómo me siento? Me siento como... Me siento como el pinche causante cuando se separan los padres. Así me siento... Como cuando se separan los padres y los niños. Los menores, los de menos tiempo, se quedan en medio y dicen, ¿con quién me voy? Y ahorita veo al Víctor y, este... Como cuando va a ver el papá, el hijo, a la mujer, se va a metar su palito, ¿no? Y pone de pretexto que va a ver al hijo, pero va a metarse su palito y está bien contento el güey, porque ese güey no se quería dividir, ese güey no quería la ruptura, ¿sí? Pero tenía que pasar... Y no lo digo yo, lo dice el programa... Somos unos chiquillos que sobreviesen, pues... Todos los grupos andan en eso, o de esa manera, ¿sí? Pero no dejemos que nos coma ese pinche mojo. No dejemos que nos coma, que nos engañe, ¿sí? La pinche... La pinche leche que traemos en la mente. Yo traigo un chico, ¿qué se llama? Acá hay de madre... Yo no puedo... Yo no tengo nada, ni siquiera, aunque yo trajera pus, yo no podría darte, ni decirte, ni dirigirte nada, güey. A mí me doblas. Tú eres un güey que tiene un chingo de amor, aunque quieras aparentar lo contrario. Tú eres un güey que ama. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué no me dicen tus palabras? Porque tus hechos me lo han demostrado. Has estado en las peores, en las buenas, y sé que siempre estarás. Y sé que si el día de mañana bebo, ese güey me va a levantar, güey. Por eso no debes de criticar al que cae, porque tú no sabes, hijo de su puta madre. Si ese güey, el día de mañana, cuando te toquen las malas, el día de mañana va a estar ahí para rescatarte. Yo no tengo nada que decirle, así no... Yo no tengo nada que... Es más, mi terapia tengo... No tengo nada que reprocharle, güey. Yo no me puedo pelear con ustedes, hijo de su puta madre, porque ustedes me salvaron la vida. Ustedes me hicieron... ¿Yo por qué me voy a sentir hoy la verga que el huevo, el huevo que chingue a su madre, el huevo tiene miedo, el huevo llora solo, el huevo siente la verga, el huevo se siente solo, hijo de su puta madre, y los necesita, güey. ¿Yo por qué me voy a sentir más? ¿Por qué me voy a sentir superior a ustedes, güey? Mi madre... Yo también soy uno más. Vamos a echarle para adelante. Te digo a toda la bandita que se quedó contigo, te digo, no hablemos mal nadie de nadie, porque el día de mañana es como cuando te metes en una pelea de pareja, ¿no? Te viendes a la hija, la reviendes, te metes el pelo con el tierno, y a los 15 días se va y regresa con ese. Entonces, el día de hoy, los cuentos decías, los güeyes, no se enganchen, no hablen mal, porque al rato, el día de mañana, vamos a estar, güey, en una junta, sacando los votos, güey. El día de mañana, vamos a extrañar la pinche locura, vamos a extrañar a Chaca que rompa tribunas, las lágrimas, hijo de su puta madre, vamos a extrañar la pinche locura del rojo, su pinche lojera. El día de mañana, nos vamos a extrañar, pero ¿sabes qué? Nos vamos a unir, nos vamos a juntar, güey. Si le ganamos a nuestra mente, si le ganamos a nuestra mente. Yo el día de hoy no traigo nada en contra de nadie. Yo el día de hoy, güey, me cae de madre, güey, que Dios los bendiga en todo lo que emprendan, hijo de su puta madre, que todos los grupos que ustedes trabajen y abran, güey, que Dios los bendiga y los justifique, hijo de su pinche madre, porque al bendecirlos a ustedes, estoy bendiciéndonos a nosotros mismos. El día de mañana, yo no puedo, güey, inyectarles veneno a estos güeyes, porque a veces hacen lo que tú haces, son como niños chiquitos, si tú avientas mamadas, ellos la repiten, me cae de madre, el día de hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, yo le decía al rojo, yo le decía al rojo por teléfono, yo no estoy compitiendo contigo, yo no estoy compitiendo con nadie, y hoy lo voy a volver a repetir, que quede grabado, que quede establecido, yo estoy abajo de ustedes, yo estoy abajo de ustedes, ustedes me han superado, hijo de su puta madre, va a llegar un momento, me lo decía el pato, y me lo decías tú, va a llegar un momento en que les vas a estorbar, les vas a estorbar en su crecimiento, y el día de mañana, ¿sabes quién me está esperando a mí? ¿sabes quién me está esperando? Los tradicionales, y ya me dijeron, y me dolió esa pinche verdad, que me daña mucho, porque regresé al tradicional, ahora que cerraron el grupo, ahora que me lo derrumbaron, regresé, como el perro arrepentido, y no hasta subí una foto con un viejito, haciendo las paces con los viejos, no, hijo de su puta madre, y me dice un güey, subiendo luego, luego a tribuna, me dijo, no que no nos necesitaba, hijo de su puta madre, y le bajé de huevos, agaché los cuernos, y me dijeron, y te vamos a esperar, güey, porque esto es cíclico, y el día de mañana, güey, yo les deseo que Dios te bendiga, lo único que te puedo decir, sino una palabra, una palabra, levántate, me cae de madre, me cae de madre, no, levántate, el que hayas bebido, el que hayas bebido, el que hayas bebido, no, superita, mi amistad contigo, porque yo puedo beber, el día de mañana, yo puedo volver a beber, y chingo a mi madre, que tú me levantas, chingo a mi madre, yo estoy seguro, que si tú me vieras tirado, si tú me vieras moneándome, hace rato vi un video tuyo, que subieron al YouTube, donde estaba moneando, y con una guitarra, y el día de mañana, yo quiero, güey, que me saques la casta, hijo de su puta madre, tienes la capacidad, tienes la capacidad, hijo de su puta madre, de eso y más, güey, y si es cierto, eres un hilar, hijo de su pinche madre, del Díaz Milón, tú pintaste la tribuna, tú nos diste la idea, del blanco y del negro, tú llevaste tu pinche cruz, porque te crees Hitler, hijo de su puta madre, llevaste tu cruz, de este, hitleriana, ¿sí? Y todos contribuyeron al Díaz Milón, todos contribuyeron al Díaz Milón, güey, nadie queda afuera, nadie queda afuera, hijo de su puta madre, el rojo, el rojo de Nautalpa, ¿sí? Este, también, ¿por qué no decirlo, Alejandra, güey, todos han estado, tú, cuasi, tú, güey, también, también me duele, hijo de su puta madre, que hayas bebido, güey, eras con el único que me apadrinaba, hijo de su puta madre, eras con el único, eras el único que me cachaba, güey, a las 2, 3 de la mañana, que íbamos a los tacos, que en el WhatsApp nos veíamos en línea, hijo de su pinche madre, y que me buscabas, yo sabía por qué me buscabas, porque te sentías solo, igual que yo, y te digo algo, te digo algo, y aunque hayas bebido, fíjate lo que te voy a decir, aunque hayas bebido, te confiaría mi vida, y los de su puta madre, te confiaría mi secreto, lo único, te vuelvo a decir, también, te necesitamos, no tengan poca madre, nos necesitamos, güey, levántense, güey, ya ustedes, ya no les queda, ni vayan a salir con su mamada, de que una escritura, de que una escritura, ché gato, no vayas a salir con tu mamada, de que quieres ir a valle, con el alma, güey, no vayas a salir con la mamada, de que quieres, este, me quieres, yo tengo un pinche tratamiento, tú ya te la sabes, pinche perro, tú ya te la sabes, tú, tú, tú debes estar, no va a faltar las rodillas, y no te levante, hijo de su puta madre, ¿eh? ¿Cuál es que eres? El día de hoy, el día de hoy, güey, este, no hay pedo, porque tan unidos como siempre, el día de hoy, quede, quede establecido, y quede asentado, ¿sí? El día de hoy no tiene pedos, están creciendo, nada más, están sufriendo los dolores del crecimiento, y los dolores, duele, el dolor del crecimiento, el cambio, duele, nos va a doler separarnos, porque éramos uno solo, güey, ¿sí? Pero podemos volver a hacerlo, las veces que se nos pare la verga, amén, las veces que se nos pare la verga, no, que no te engañe tu mente, que no te engañe, yo no tengo nada en contra tuya, yo te amo, pinche perro, yo daría mi vida, hijo de su puta madre, yo me pongo feliz, cuando estás feliz, así de podrido como estoy, hijo de su puta madre, a mí me da gusto, que subas fotos con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, porque es un ejemplo para mi hijo, de su puta madre, porque yo quiero volver a tener una familia, güey, ¡A huevo! Yo quiero volver a tener un pinche huevito con jamón, una pinche chilindrinita, me decían en el anexo, ¿qué quieres tener? alcoholiquitos o teiboleritas, lo que sea hijo de su puta madre, pero que me haga feliz, y el día de hoy, güey, estoy rentando, me junté con una mujer, ¿sí? Todos estos hijos de su puta madre, me están, todas las estadísticas están en mi contra, como siempre, como siempre, vas a valer verga, este, el anexo con ataque no se lleva, no te enamores de una pinche loca, este, te vas a ir a beber, mira, está muy joven, tú ya estás rumbo, me vale verga, yo siempre he sido un hombre de decisiones, a través de una decisión de peso y de fondo, nació en Díaz Milón, güey, a través de una pinche decisión, ¿tienes, tienes miedo de hacer algo? ¿tienes miedo? ¿sabes cómo se vence, se vence el pinche miedo? Hazlo hijo de su puta madre, hazlo, ¿cómo me aventé? Me aventé así, a lo pendejo, como el Juan de Scutia en el amor, ¡jajajaja! 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 ¡su padre, ¡su padre! ¡ra, ra, ra! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Así que, el día de hoy, el día de hoy fue, ya, ¿sabes qué ya? Hoy, hoy se acaba, ayer me hablaba el Zeus, y me decía, ya con esto termino, ayer me hablaba, ahorita vamos a ir con, este, con textex, fue una cortina de humo, para que abrieran la casa de Admirón, o sea, nomás fue una cortina de humo, ahorita vamos a ir, unidos en la fraternidad, porque era un hermano de nosotros, ¿sí? Y el día de mañana, van a ir al mío, y va a estar lleno de alcohólicos, Pedro Infante, se va a quedar pendejo, ¿sí? Y el día de hoy, güey, me decía el Zeus, yo los quiero, a los dos, a las dos partes, estoy confundido, yo no quiero ser el lleva y trae, ¿sí? No va a haber lleva y trae, ¿sabes por qué? Porque no hay nada que llevar, no hay nada que traer, nos amamos, ¿sí? Para todos esos culeros que están envidiosos, para todos esos culeros que se pusieron contentos, porque nos dividimos, porque se nos cayó el cantón, chingaron a su madre, no contaban con nuestra astucia, hijo de su puta madre, seguimos más unidos que siempre, somos los mismos en diferentes escenarios, cuando podamos compartir, cuando podamos juntarnos como hoy, lo vamos a hacer, hijo de su puta madre, y con agrado, y vamos a estar en la casa de Díaz Mirón, y ustedes van a estar en la fecura del grupo Díaz Mirón, y no hay pedo, no hay pedo, no pasa nada, yo amo a este pinche perro del rojo, y siempre se lo he dicho, siempre se lo voy a decir, la enfermedad es culera, la enfermedad hace que nos mordamos, hace que cuchichemos, la pinche enfermedad es la que divide, pero el pinche corazón, el corazón no se puede, nos amamos, ¿para qué le hacemos a la mamada? ¿para qué le hacemos a la mamada? Así que el día de hoy, vamos para adelante, tenemos mucho que dar, tenemos mucho que dar, ahora que salga, va a ser un pilar importante, va a salir fuerte, nomás que chupe sangre sus 90 días, y va a salir con todo, hijo de su puta madre, rescátenlo, ayúdenlo, ayudemoslo, hijo de su puta madre, vayamos, rompamos con el esquema, de los pinches grupos, que no quieren al recaído, que lo mal miran, que dicen chingues, no, la verga, ¿sabes qué hacían en la historia? Está plasmado en la historia de doble A, ¿sabes qué hacían cuando un güey recaía? En los principios, iban todos a buscarlo, güey, y me cae de madre, que nosotros, el día de mirón, nos asemejamos, a los principios, somos el principio, de algo bien verga, no permitamos, güey, que la pinche maldad, nos desuna, no permitamos, que el pinche ego, nos desuna, yo de una vez, les digo, estoy abajo de ustedes, ustedes son más verga, que yo, yo no quiero ser más, yo no, es más, a mí yo ni soy el líder, yo pa' que chinga, a mi madre, yo quisiera liderar a mi familia, hijo de su puta madre, yo, lo único, a lo único que aspiro, sí, es a tener una familia, hijo de su puta madre, y lo voy a lograr, y Dios me ha bendecido, y Dios no me ha dejado solo, mírame a ventar lo pendejo, sin dinero, compré un pinche litro de pintura, traía 300 varos, y la pintura me costó 220, hijo de su puta madre, y me la jugué, y compré de la más baratita, güey, compré de la más culera, ya se está cayendo, y me la jugué, y le dije a mi vieja, te voy a pintar un espacio, el espacio para ti, para mí, sí, como los pinches pajaritos, hacen su nidito así, todo culero, pero lo hacen, sí, y me cae de madre, te puedo decir algo, sin temor a equivocarme, me cae de madre, que he palpado cosas bien bonitas, me siento bien, hoy quiero llegar, hoy quiero llegar a mi casa, me cae, hoy quiero llegar, y encontrar eso, hoy ya yo, hoy yo ya no quiero beber, güey, yo ya no soy ese güey, que estuvo hasta adelante, rapado, con su chancla del 6, y del 5, hijo de su puta madre, hoy ya no soy ese güey, con los ojos vacíos, con la mirada triste, hoy ya yo, yo ya no soy ese güey, Dios me infundió, un espíritu guerrero, un espíritu, Díaz Mirón, hijo de su puta madre, y me dio la oportunidad, de encontrarlos a ustedes, mis iguales, los pinches locos, igual que yo, los relegados, vamos por más, hijo de su puta madre, vamos por más, y el día de hoy, güey, yo les deseo, que Dios los bendiga, Amén, en esa casa, Dios los bendiga, en el servicio, Dios me los cuide, nosotros vamos a andar sirviendo, nosotros vamos a tener, nuestras participaciones, cuando no pasa nada, díganle a la gente, díganle a su gente, sí, que no pasa nada, no hay nada de malestar, yo no tengo ningún malestar, yo los amo, sí, y cuando, en un día, menos pensado, como el día de hoy, porque hoy no lo planeamos, hoy no lo planeamos, un día, menos pensado, como hoy, vamos a estar juntos, y vamos a ser todos, uno, vamos a hacer cosas maravillosas, porque unidos, unidos somos la verga voladora, unidos, no hay que romper vida, hoy, yo le bajo de Dios, hoy, yo le bajo de Dios, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, pichis en un, esperamos allá afuera, te amo, y el día de hoy, güey, pues, una porra, vestido, ya, fundación, fundación CODM, desde hoy, desde hoy, desde hoy, ya, ya, ya,